como están creadores? estamos aquí con un nuevo video para el canal antes que nada les queremos decir que se suscriban al canal y que al momento de suscribirse al canal les aparecerá como una campanita así chiquitita suscribanse para que reciban todas las notificaciones en el momento que subo un video y eso y antes que empezar con el gameplay que por cierto es un juego de terror antes de empezar con el gameplay vamos a saludar a las 4 primeras personas que comentaron 5 ah ya son 5 la primera en el ultimo video que si no lo han visto tienen que ver lo que es el especial 50 subs de Counter Strike con un bot 5 bueno yo no se porque lo voy a hacer este yo es pro veterano un saludo para yo pro veterano que puso que siga a ser porque no se que era eso soy yo ya este segundo un saludo para Sebastián Barreras LOL quien esta comentando muy buenas cosas también saludo otro saludo a Kazuka 68 que que bueno pues un saludo a ella y Joaquin ya un saludo para ti y Kratos Kratos que puso en la presentación se fue a la verga un saludo para ellos y a los demás que no comentaron y asi que ya vamos a empezar con el video si enter y dice cargando este juego esta anda ah pero ni siquiera dices el nombre del juego no dices nada este juego este es este juego es este juego ya es antiguo ya pero aqui nada pasa de moda como ya dijimos en este juego este trata de que el señor barriga se vuelve loco y trata y mata ay porque vamos a ser casante y mata a todos los de la vecindad al chavo de Romani y no se que verga y mata a todos bueno pues ahí va a ser periódico pero no importa se llama bueno en la descripción no se si ganamos el carnet o que hablo el juego no se pero no importa chupamela y ahora vamos a empezar es un juego de terror si ya le puse si espere te esta cargando tras algo ok ahora podemos jugar pulsa o aprieta dice aprieta tapo pulsa para mostrar los sujetos ahi va una linterna bueno no se que verga nada mas se mueve con esto a ver esto presiona E para chuparmela ay que mierda y esta es una linterna y con que luna aprieta F para ligar donde esta el F ah y otra cosa que este juego esta en portugues este juego esta en portugues por lo que no vamos a entender muchas cosas voy a apagarlo como que no se apaga voy a apagar una que no va nada este seria que paso necesitamos bateria bateria no ves ahi cuanta bateria te queda ahi arriba si por eso yo voy a apagar esto voy a apagar no veo bateria uy que mierda no podemos subir no podemos subir ya no hay bateria no se puede correr tampoco a ver que es esto tengo una llave que la he encontrado podemos abrir esto este esta casa de quien seria de Kiko no? de Kiko es que porque no caminas rapido dios mio ¡Ay! ¡Qué cabrón! Me asusté, me asusté. Venga, poca batería. ¿Qué es esa batería? Esta no, no, batería. ¡Me asustó! ¡Se ríe todavía! ¡Qué cabrón! Yo sabía que no se iba a parecer Kiko, pero no sabía en algún momento. ¿Qué es esto? Es una cama. Y bueno, pues aquí no hay nada más que ventanas. Y esto no se puede ver. No, esto es un ropero. ¡Asusté yo también, hoy! Hay, la batería. Es que no se ve nada. Si no alumbra. Por aquí debe de haber batería, ¿no? Un momento. Hace los rincón. ¿Qué es esto? ¿Ya ha agarrado una pelota? A ver, este, ¿dónde está? Ya tenemos dos cosas. Creo que lo más alto. ¡Ay, mira! Ahí está Kiko. Me asustó el televisor. A ver, aquí ya no hubiera nada más que ver. Aquí ya vimos todo. No se puede correr, ¿no? ¿O sí? Esto... Ah, no. Ahora nos vamos allá. H32. A lo más alto. ¡Yo! O sea, este sí es la casa de Ramón, ¿no? Y la chilenina. Ah, y también te aparece un Junkera. Hay que asustar. No me asustó. Este, aquí hay sillones. Oh, la batería. Tienes poca batería, ¿no? Uy, te vas a... Es que te caminas más lento. Ya no tienes batería. Tiene muy poquita, ahí arriba está. ¡Ah, llegaste a tu lugar! ¡Concha! Y ahora sí, vamos a ver todo. Voy a hacer la batería. Ah, quitemos. ¡Ah, madre! Y ahora sí. A ver, este... ¿Qué más? Esta maestra se está andando muy saciado. Los sonidos son claves aquí, ¿no? Aquí ya no hay nada. Ah, pero a veces has conseguido algo, ¿no? Otra batería. A veces has conseguido... A ver, ¿qué he conseguido? A ver. A ver, este... He conseguido estas cosas. Son dos. Ah, pero tienes que ver qué más te falta, ¿no? Ah, mira. Esto se puede... Ah, ya, ya agarré algo. Sí. A ver, ¿qué dice? Me faltan tres más. Dice algo... Bruja del 71, dice. Bruja del 71. Voy a ir a la casa del 71. No quiero basarte dentro de la batería, en serio. Obviamente. ¡Ay! ¡Hijo de...! Tiene cara de... Oh, ahí te voy a aparecer. Tiene cara de GTA San Andreas. Sí, de GTA San Andreas que muy pronto ya se va a estrenar en el canal, ya. Eh... ¿Qué más? ¿Más batería? Es que... ¡Eh! Ya, ya tiene... No me asusta. Esta va llena. Esta es la casa del 71. Es que la puerta... A ver, quita tu puerta. Es que... Este juego está mal hecho, ¿no? A ver, este... Aquí tiene batería, que es el inedoro, donde hacen la caquita. ¡Caquita, caquita! Mira. Son gatitos. A ver, este... Ahí no... ¡Habla más alto! Ah, sí, hay una puerta que no es... Ah, no, esta es la puerta que sí. A ver, mueble estúpido aquí. A ver. ¡Cucha, qué pasó ahí! Son esqueletos. ¡Qué miedo! Ah, eso es lo que te apareció. Ah, eso no se puede agarrar. Los esqueletos no se pueden agarrar. Ni nada, ni nada. Ok, aquí solo nos han aparecido esqueletos. Es que no quiero agarrar la linterna, ¿sabes? Tienes que ir al segundo patio. Ah, la verdad, ¿no? Pero primero hacemos... Eso ya lo vino. Tienes que ir a otro lugar, pues. Tienes que ir al segundo patio. Ah, pero está cerrado. No, 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 no. No se ve nada. No me asusta. Oh, ¿ya estás en el segundo patio? Sí. Ah, pero no hagas... A ver, vamos a ver esto. No quiero usar... Este, batería. Pero eso ve que no vamos a encontrar aquí batería, ¿no? Es más probable, ¿no? Ah, pero si estás yendo al mismo lugar, pues no te vas a encontrar. La casa de Kiko, de nuevo, pero sí es en el segundo patio. No entiendo. ¡Quítese, cuerda estúpida! Estoy en el segundo patio porque he movido cosas para entrar. Pero no es lo mismo. Estoy con su bogeada. Mira. ¡Ey, ey! ¡Mucho! ¡Ah, ya entiendo! ¡Pelo tú eres estúpida! Me he dado la vuelta de nuevo como todo un tarado. Ahora sí. ¡Mira mi corazón! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Quién es ese? ¡Buena, pa! ¡Qué miedo, tío! ¿No viste? ¡Ay! ¿Tú eres ciego? ¿No viste quién era? Sí, es el señor Barriga. Sí, es el señor Barriga. Yo no tengo batería, así que ya no lo voy a gastar. ¡Oh, su corazón está demasiado rápido! ¿Por qué te ha asustado? Batería. Porque si su corazón... Tú haces que su corazón late rápido, te vas a morir. Tengo buena batería. No sé por qué me pongo a jugar estas cosas. A ver, ¿qué has conseguido? A ver, las cosas que he conseguido son estas. Me faltan tres más. Si completas esas tres más, ya completaste el... Obviamente la primera, no la primera noche. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Creo, no sé. No entiendo. Ay, estos gráficos son pésimos. No sé si lo hacen ofender. Ya saben que los primeros cinco... Los primeros cinco en comentar serán saludados en el próximo video que hagamos. Y no sé cuándo será, pero... No me asustaría. Es que claro, cuando ya te aparece el video, debe ser el sonido y ya no da tanto miedo. Bueno, a mí no me da miedo, pero al tipo que estoy controlando sí le da miedo, marica de mierda. Mucha... No, a quién le da miedo, ¿eh? O su corazón. Ya sí, muéste. Ay, me muevo a estaría. Sí, soy rico. Uy, cuando lo muevo mucho, los gráficos se pesan, ¿eh? Es que ni siquiera puedo... Ni siquiera puedo saltar. Pero sí puedo correr, ¿no? Bueno... Yo sé que... Ahí hay algo, ahí hay algo. Hay algo blanquito ahí. Eh, agarrado está ahí, a ver. Que te agarrado, no te asustes por esos sonidos. Le digo al personaje lo mismo. Yo estaría... Ah, había un... Yo me acuerdo que había una puerta cerrada. Y que no se podía abrir. Creo que esa es la llave. Ahí trae, ahí hay para ir al otro patio. Voy a correr. Ahí estamos corriendo. Ahí estaría. ¡No, cha! Me quiero... Ok, no se está... Estoy muerta, ¿no? Yo estoy por cualquier cosa. Este niño rato, ¿no? Es más, lo va a pagar. Sí, señora. No voy a... Aquí. Aquí, montería. Igual no se ve tu cara No hay nada por acá no Los esqueletos que me dan miedo Estos esqueletos de aquí la voy a Es que ya vimos todo Ahora solo falta salir no Porque Porque tienes que conseguir todo Es que yo sé que no he visto algo En el otro patio Hay bastante portas de ras que he visto Y tú no lo has abierto Tú estás en el mismo patio Estás en el segundo patio todo el tiempo Tienes que ir al otro ¿De nuevo? Sí Vamos a correr Anda al otro patio Y su corazón sigue latiendo rápido Pero las puertas que ya estén Estén cerradas No abiertas A ver esa Está abierta Está abierta Por allá Es que todos están bien A ver Y no se puede subir No lo dejan subir Yo trato de subir Algo no he visto Algo no he visto A ver Por acá no he venido No me he visto No me he visto Bueno Sí No he visto Oye Cosa es de mierda Oye Oye Erick Y la cosa es más Se me va a acabar la batería No voy a poder ganar Ay, el corazón No te tengo miedo Es que mucho te demora, güey Es que arriba no puedo Ah, esta puerta Ay, qué rastazo soy Esta puerta que no ha abierto Chúpame a la satanás Y siento No hay nada Una batería Ahí está, toma su batería Un cuadro de Don Ramón Que le pasa esta Vamos a ver qué nos falta Ay, te falta lo mismo No hay nada Esa es la escoba Esa no es la escoba Ya solo nos faltan Dos cositas diminutas ¿Qué es la escoba? Ay, mira, no hay satanás Que asustan No hay satanás No hay satanás Debe que asustan Ay, no me voy a acomodar ¿Pues se ha conseguido sobrevivir? O no he conseguido sobrevivir Enter Carregando Él decía Este, tú has conseguido sobrevivir ¿Es sobrevivido? Parece que papi Porque me lo puse ¿Es sobrevivido? ¿Qué quieres? No No No, no he sobrevivido Ya, salve Eso no importa Casi es que me asustó un montón Ya, ya, ya vamos a cortar Ya vamos a cortar O no Sí Bueno, pues chicos Espero que les haya gustado este video No sé si les gustó Denle like Comenten algo que les gustó O algo que no O comenten positivo Ya saben que los Cinco primeros que comenten Serán saludados Y bueno, pues Aquí estará apareciendo el canal Ponlo bien El canal principal Y el canal de YomultiDice Y aquí un video De terror De terror No me has hecho ningún video Sí ¿Sí? Sí Sí, igual Aferita Frey Aferita Frey Es que Tengo más Y Ya saben que pueden buchear a Joaquín Aquí en los comentarios Si es que comenta O si es que ustedes leen Salgan los huevos Y hasta la próxima Chao y comente positivo Hasta la próxima Hasta la próxima Chicos Ya saben que tenemos Tenemos más juegos planeados todavía Tenemos más juegos planeados Porque si van al canal A la portada Ahí van a estar viendo nuevos Nuevas imágenes Chao Y ustedes saben sus teorías Ya y bueno pues Hasta la próxima Chao chicos Chao 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 Chao